Hoy día vamos a hablar de El Huicacuti, que es nuestra celebración del solsticio de invierno, en donde los pueblos nos reunimos en torno al retorno del sol para darle la bienvenida y pedirle que nos siga acompañando, que nos siga nutriendo con su calor y en donde las comunidades en resistencia como pueblos indígenas que vivimos en la ciudad mantenemos nuestras tradiciones reuniéndonos en estas fechas y haciendo cumbre hacia los Apus, hacia nuestros cerros, para poder dar la bienvenida a los primeros rayos del sol. Estas tradiciones las mantenemos, seguimos ceremoniando actualmente y en donde entregamos distintas ofrendas que como familia vamos construyendo para poder entregar a la Pachamama, para agradecer por todo lo que ella nos entrega y también para pedirle que este nuevo ciclo que comienza comience con fuerza, con energía y que nos siga trayendo todas las cosas positivas a nuestra vida y nuestra vida en comunidad y como familia. El Padre Sol, Tata Huilca, vuelve cada ciclo. Este 21 de junio esperaremos sus primeros rayos del sol con las manos alzadas, a esperar esa energía solar. Para eso, como Ayu Pachacuti, nos hemos juntado anteriormente yendo a los cerros, vigilia, esperando, reflexionando sobre el año que pasó, ya, y en unidad, a para la mañana tenerle una mesa, una mesa ceremonial, ofrendada al Tata Huilca con nuestro Tari, donde se guarda la hoja de coca mamá sagrada, dulces, colores, también nuestros propósitos para este año que viene, para este nuevo ciclo. Se le ofrenda y se le agradece las cosechas, las frutas, las verduras, las semillas, la quinoa con sus colores, los instrumentos musicales, los cuales de ella es una fiesta, porque le encanta que le toquemos música ancestral, danzar también. Aquí tenemos nuestros trajes de Ayu Pachacuti, siempre al lado del fuego, porque después quemamos nuestras ofrendas y con copal, nuestra mamá Taya, autoridad ancestral, lleva la ceremonia, con incienso blanco, con palo santo. Es por eso que este nuevo ciclo, esperamos como Pachacuti, estemos unidos y en armonía. Xiquiquisincama y jayaya. Hola, me llamo María Esther Campillay, soy de la asociación Iaguita Campillay-Guacalagasta de Valparaíso de Playa Anche. Estamos en un tiempo de cuarentena, por lo que no tuve la oportunidad de salir a la Pachamama misma para poder darle este mensaje. Quisiera decirle del tiempo que se avecina, en el cual estamos ya entrando al invierno, lo que es el año nuevo para los pueblos originarios. Nosotros como Iaguita hacemos nuestra rogativa, juntamos con nuestra comunidad, asociaciones, y hacemos esta rogativa que prácticamente es un encuentro con la naturaleza. Tiramos nuestro paño a la tierra misma, ponemos los frutos que nos comunican con la naturaleza, que es lo que ella nos ha entregado, lo que ha entregado la Pachamama. Ponemos los símbolos que significa ancestralidad para nosotros, es una conexión con lo que fuimos, ¿cierto?, en un principio. Realizamos la ceremonia del fuego. Son hierbas aromáticas, son humo que nos embriaga, los sentidos, y envuelve el entorno en el cual hacemos esta ceremonia. Son dos ceremoniantes, mujeres y hombres, y se hace un agradecimiento a la tierra, sus elementos, por todo lo que nos damos. Y también se entrega la petición con el agua, se challa los cuatro extremos de esta cruz chacana, que tiene un tremendo sentido para originario, y con el agua se va challando, se va entregando a la tierra y se hace la petición de las cosas que son necesarias. En esto que es nuevo despertar, una vitalización de la tierra en este tiempo de invierno, de aguas, nosotros hacemos la petición para el año, para las nuevas cosechas, para que pueda caer nieve, para que pueda caer agua, que podamos tener lo necesario para el brote, para la flor y para el fruto de nuevas lunas. Es algo ancestral, es algo que se hizo de un principio, el hombre siempre ha necesitado la Deidad, algo que esté superior a él, para poder aferrarse a él. Nuestros padres nos ahumerearon en un comienzo. De él ganamos toda esta fuerza nortina y la entregamos a nuestros hijos. Hacemos una ceremonia de la naturaleza, hacemos una ceremonia del Creador en nuestras peticiones, sobre todo en este tiempo de virus. Vamos a rogar con fuerza de que esta naturaleza nos ayude a nuestro propósito y que podamos deshacernos de esto que nos enferma, de esto que nos trae tantos problemas y tristezas. Un gran saludo, mucha fuerza. Marimari Pulamnen, Marimari Guigni, Marimari Conquichó. Quince María Leal Guayquibil, pertenezco a la Ascensión Indígena Lonco Catrirayén. Somos multiculturales de la Comuna de La Ligua, provincia de Petorca, región de Valparaíso. Mi familia es de Pemuco y soy descendiente de Mapuche. Hace un par de años que llegué a vivir acá a La Ligua y quiero entregar un saludo a todos mis hermanos del norte y a mis hermanos del sur, a Aymara, Diaguita, Rapanuín y a todos los que en esta fecha nos reúnen. Este huachupanto nos recibe de una manera especial en este solsticio de invierno, ya que pronto llegará la noche más larga, lo que significa que cada vez los días son más largos. Nosotros como asociación esperamos este día en comunidad, nos reunimos en familia y disfrutamos este día desde la mañana hasta la nochecer. Como asociación indígena urbana, año a año abrimos las puertas a toda la comunidad de La Ligua, donde compartimos comida, saberes, la familia coopera con comida perteneciente a cada pueblo y ahí los miembros de nuestra asociación también ofrecen diferentes talleres culturales, en telar, alparería y palín, para dar a conocer que nuestra cultura está viva. Pedimos a nuestros miembros de nuestra comuna que la entrega sea compartida. Ellos nos regalan danza, teatro, pero lo que nunca falta son las ceremonias donde agradecemos al Chao Keniche por el año que comienza. En esta nueva avenida del sol no nos podremos juntar porque debemos cuidarnos del virus COVID-19 y donde estemos, aceleraremos en nuestros hogares. Podremos estar separados, pero nos volveremos a encontrar. Solo queda cuidarnos, saldremos adelante. Hasta luego, hermanos. Marimari Pupeñi, Marimari Pulemian, Marimari Pu Pichiqueche, Inchitain Vicente Tureo Bien, Quimelfe, de la Escuela Abierta Intercultural Mapuche, de Valparaíso. Quiero hacerles llegar un saludo en nuestro año nuevo, en nuestro nuevo ciclo del Huetripantu que hace vecina. Una nueva etapa de renovación, una etapa donde debemos juntar nuestra energía, nuestro NWEM, para que podamos salir adelante en estas circunstancias tan catastróficas para nuestro país. Así que de acá de Valparaíso, les enviamos un afectuoso saludo para todos a quienes llegue este mensaje, para que iniciemos este nuevo ciclo del año nuevo Mapuche o Huetripantu con mucha más energía, con mucha más renovación, con muchas más convicciones de que esto tenemos que cambiarlo y salir todo adelante. Así que nuestras oraciones también van a estar dirigidas para que la sociedad chilena en su conjunto pueda salir adelante de esta catastrophe. Muchas gracias. Feu Callal, Marichihuego. ¡Ya, ya, 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 ya! Este año es a recibir el huerto y panto, huño y panto de nuestros hogares, junto a nuestra red más, pensando en la comunidad y en nuestros amigos y amigas que no podremos abrazar ni ver. Ya nos volveremos a encontrar. La idea es cuidarnos. Queremos que estemos todos y todas mañana. Marimarilamien, Marimaripeñi, Inchétate y Mapuche, Inchétate y Pablo Carrián Cantilef, presidente de la Red de Emprendedoras y Emprendedores Indígenas de la provincia de San Antonio. Quiero saludar a cada una de las lamien y peñis que se encuentran en los distintos rincones de la Tierra. Hoy, porque está terminando un ciclo y comenzando un ciclo nuevo, marcado por el solsticio de invierno, es importante la reflexión y la humanización de nuestras acciones y demostrar el amor que le tenemos a nuestra Madre Tierra y a cada uno de los seres que habitan con nosotros. A su vez, es un momento especial porque estamos viviendo una pandemia que nos cuarta la libertad física, pero no la libertad mental ni la libertad espiritual. Por eso, la invitación es a que fortalezcamos nuestro nebueno organizacional, desarrollemos nuestro gimún y enriquezcamos nuestro piuque para nuevamente salir adelante, así como lo han hecho nuestros ancestros de generación en generación. Yo les quiero hablar ahora del Huetripantu, de este cambio de ciclo que celebran los pueblos indígenas. El pueblo mapuche celebra el Huetripantu, es un cambio de ciclo, una renovación de la naturaleza. Llegan las lluvias, los árboles se limpian, la tierra se prepara para dar sus frutos. Y eso es lo que nosotros celebramos, este cambio de ciclo, esta renovación de la tierra y la renovación de nuestro espíritu también. Y eso se realiza a través de una ceremonia, de una rogativa. Bueno, de esta manera, entonces, hemos finalizado esta ceremonia del Huetripantu. Obviamente, en un contexto de ciudad y en un contexto también de pandemia. Lo que nosotros hicimos ahora fue pedir por la salud de las personas, por la armonía, por la unión de las familias, por las fuerzas del universo que generen positivismo en las personas. Eso es lo que nosotros pedimos, por toda la comunidad, por todas las personas. Así que, un gran abrazo y nos estamos viendo en otra oportunidad.